Gracias a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Me acompaña Anjami García, concejal del Ayuntamiento de Calahorra y Juan Revolta, que es el jefe de la agrupación de Protección Civil y dos de los voluntarios de Protección Civil. El objetivo de esta rueda de prensa era daros a conocer la colaboración que hemos iniciado desde Eroski con Protección Civil de Calahorra. Como sabéis, a lo largo de los 18 años que llevamos ya en la ciudad son muchas las colaboraciones que hemos venido desarrollando y desde Eroski consideramos primordial el fomento de estas actividades llevadas a cabo a veces por instituciones como el Ayuntamiento, otras por diferentes organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, que sin duda contribuyen de una manera fundamental a la configuración del tejido social de la ciudad y en muchos casos también a la mejora de la calidad de vida de muchos de los colectivos. La mayoría de estas asociaciones con las que colaboramos, como el caso que hoy nos ocupa, tienen además a los voluntarios como motores fundamentales de la actividad, con una dedicación, como en el caso de Protección Civil, completamente desinteresada de su tiempo a favor del resto de los ciudadanos. Por citar solo algunas de las colaboraciones más recientes que hemos llevado a cabo desde Eroski durante el año pasado en el transcurso de este 2016, pues hemos colaborado, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Calahorra, pues en la Semana del Medio Ambiente, en el Carnaval de la Ciudad y este año también por primera vez en las jornadas gastronómicas de la verdura con actividades fuera del hipermercado. Con el Ayuntamiento de Calahorra y el resto de los ayuntamientos de la Ribera de Cidacos, como sabéis, en la Marcha de la Vía Verde, venimos colaborando desde el inicio de esta. Con diferentes asociaciones de la ciudad, como la Asociación Contra el Cáncer, el Club Nacica, la Asociación de Coleccionismo de Lazarillo, la Parraquia de la Santísima Trinidad, la Carmenada Popular, con peñas como la Riojana o la Philips, en el caso de la Philips, como apoyo a la Girantada, que presentaron el año pasado con tanto éxito y que este año van a repetir. También en Calahorra con el Maratón Solidario de Spinning, también desde el inicio, con el Consejo de la Juventud a través del desarrollo de cursos de cocina, con diferentes colegios para las actividades, como el Titiliano o la Milagrosa. Con los colegios llevamos también a cabo un programa sobre fomento de hábitos de vida saludables, en el que han participado en los colegios de los colegios de Calahorra, diferentes aulas del Titiliano, del San Andrés y del Aurelio. Fuera de nuestra ciudad, en lo que es el entorno, pues también venimos colaborando desde hace tiempo con la Carrera Contra la Droga de Arnedo, con la Carrera de Salto de Arandón de Alcanadre, con la Marcha Vía Pie de Azagra, con el Ayuntamiento de Alfaro, una degustación durante las fiestas y además mantenemos colaboraciones de una manera permanente con asociaciones como Paso Viviente, el Club Deportivo Calahorra, el Club Deportivo Alfaro. El importe de todas estas colaboraciones anualmente alcanza más de los 12.000 euros. Además colaboramos con diferentes ONGs, en los que llevamos más de 20 años colaborando con Banco de Alimentos y en Calahorra requiere una mención especial de nuestro convenio de colaboración con Cruz Roja, en el desarrollo de un programa que llamamos Desperdicio Cero de Alimentos, nos proveemos al comedor social de nuestros excedentes alimentarios y Cruz Roja cifra el ahorro que tiene en la compra de estos alimentos en otros 12.000 euros anuales. Además desarrollamos actividades y donativos durante el resto del año a favor de esta ONG, como la degustación que dejamos el año pasado haciendo en las fiestas de Calahorra y que este año volveremos a repetir a su favor el día 27 en el Mercadal. Os quedáis todos invitados. Pues es en este ámbito de colaboración permanente con diferentes organizaciones calahorritanas donde nos llegó la petición de protección civil con el objetivo de formar una agrupación ciclista. Una agrupación ciclista que además encaja en uno de los ámbitos en los que Fundación Grupo Eroski dedica sus fondos que es en el de la sostenibilidad, en el de la defensa del medio ambiente. En este caso nuestra aportación ha consistido en el material que veis para formar el necesario para formar esta agrupación, que son las tres bicicletas, los tres cascos, dos mochilas, diferentes materiales para las bicis, diferentes accesorios, diez pares de guantes y la mitad de las equipaciones, cinco de las equipaciones para las personas de la agrupación que consisten en culote, camiseta, sudadera y deportivas. Todo ello valorado aproximadamente en el 200 de los años. Os dejo con Javier y con Juan, que seguramente os explicarán a qué van a dedicar la unidad ciclista. Estoy muy satisfecho con esta presentación y doblemente agradecido. En primer lugar estoy muy agradecido, y quiero hacerlo además públicamente, tanto al jefe de la agrupación, a Juan, o al subjefe que está aquí detrás, a Gerardo, porque lo cierto es que protección civil era un área al que se estaba relacionando con diversas circunstancias que no nos resultaban agradables y poco a poco, en menos de un año, han sido capaces de dar un vuelco y una transformación tremenda a la agrupación, con una ilusión renovada, con gente nueva y con cuestiones como las que nos traen hoy aquí, que es la presentación de la unidad ciclista, una unidad totalmente novedosa. Y es aquí donde entra mi segundo agradecimiento, que es sin lugar a dudas a Eroski, y por eso además nos encontramos aquí, que han tenido a bien la gentileza de entregar a la agrupación este material que nos va a permitir a la agrupación, y como en consecuencia al ayuntamiento, poder ayudar a la gente y prestar muchos más servicios, que por ejemplo, esto lo puede explicar mucho mejor, Juan, pero en Calabra tenemos muchas actividades de campo, puedo decir, de carreras populares, etc., donde estas bicicletas o marchas pueden llevar a cabo su labor mucho más fácil y accesible que cualquier tipo. Entonces, sencillamente, yo no me quiero extender más, creo que los protagonistas son en este caso la agrupación, por supuesto Eroski, y sencillamente hacer extensiva ese doble agradecimiento a la agrupación y a Eroski. Así que, ya si queréis, le doy la palabra a Juan. Buenos días, yo simplemente, pues explicar un poquito de dónde nace la idea de la unidad ciclista. Después de todo este tipo que estamos trabajando ya, veíamos que según ciertos servicios hacíamos, nos fallaba el sistema operativo, por ejemplo, en la marcha de la Vía Verde, en la carrera popular de San Silvestre, que llegamos a estos dos puntos en los que los vehículos no pueden pasar. Hicimos un primer intento en la marcha de la Vía Verde, con uno de los voluntarios que ya tenía una bicicleta, para ver qué tal podía funcionar. Realmente, el servicio de bicicleta de este voluntario nos certificó que necesitábamos esa sección de la agrupación, porque para todas las marchas de campo, como decía la Vía Verde, eran más que necesarias. La verdad es que, como decía Javier, hay que agradecer al Buenosti que desde el primer momento, cuando hablamos con ellos, les interesó la idea, les gustó mucho el poder apoyar esa iniciativa que tenemos que poder trabajar también en el mundo rural, con las bicicletas. Desde luego, hay que agradecer a los voluntarios de la agrupación que desde el primer momento que les propusimos la idea de crear esa unidad ciclista, estaban más que contentos y muy dispuestos a trabajar en esa unidad ciclista que ya está formada. Van a ser diez de los voluntarios que pertenecen ya a esa subsección, que es la unidad ciclista, y que realmente hay que valorar el trabajo que se está realizando. Hay que valorar que son tres voluntarios que se puede decir que acaban de llegar, que llevan muy poquito tiempo, pero que tienen una ilusión y unas ganas de alabarlo. Lo que creo que, y con esto termino, me gustaría dar las gracias a Eroski, porque desde el primer momento tuvimos una conexión muy importante, porque sabíamos precisamente lo que queríamos hacer, sabíamos lo que era bueno para, también como decía, para el medio ambiente. porque podemos hacer, a partir de ahora, muchos de los servicios con esta unidad ciclista, con este equipamiento nuevo, que la verdad es que es maravilloso, y que también los voluntarios, cuando vieron la equipación que iban a llevar, estaban más que satisfechos con la equipación que iban a llegar. Yo, por mi parte, ya no tengo nada más que decir. ¿Qué es el lugar que se ha hecho? En Carahorra, Gerardo, voluntarios 23. 23 es voluntario. Casi la mitad de los voluntarios, pero tiene que estar a la unidad de los voluntarios. Ah, porque prefieres que sea otro, pero los gastos sí. Mirale, Susana, por favor, saliendo a tu, ¿eh? Sí. ¿Esta, tal, no? No, que si en vez he elegido calla, ¿es de gasto? Sí, la cara, le he faltado a una. Y las patrullas, y las patrullas, y las patrullas, y las patrullas. Y las patrullas, y las patrullas, y las patrullas, y las patrullas. Gracias. Gracias.